bueno chicos hoy os voy a hacer un tutorial de cómo instalar juegos que no son compatibles con vuestro celular qué quiere decir esto por ejemplo yo tengo 11 human que pide unos requisitos muy alto me parece que pide un es nada dragón 888 como mínimo vale y vuestro celular no llega a esos requisitos entonces os va a salir una notificación de que el juego no es compatible con tu celular con tu móvil vale que necesitamos para poder jugar el juego pues necesitamos esta aplicación que se llama vemos pero la tenemos aquí está aquí está vamos a desinstalarlo esta aplicación es como un emulador vamos a instalar una ron en nuestro celular de mayor rango vale entonces vamos a la pk vamos a instalarlo y aquí tengo varias aplicaciones pero vamos a instalar la vmos pro 2.9.8 modbit unlocker que es la que mejor y la más fácil de hacer vale instalar va a salir como que la aplicación es dañina y es porque como no se encuentra la google play no es oficial entonces siempre salen como dañinas vale no quiere decir que tenga virus le damos a instalar de todos modos y abrir ves aquí me sale detectando y aquí tenemos que agregar todos los permisos gente todo lo que os pida lo agregáis opciones de desarrollador usb depuración todo eso lo agregáis y venimos por aquí y vamos a dar permiso también aquí que nos pide mostrar encima de otras aplicaciones le damos permiso salimos aquí nos salen dos tarjetas le damos al azul y al más de arriba vale le damos al más de arriba y aquí es donde hay que buscar la ron que vamos a instalar que vamos a instalar pues la que pone android 9 de 64 bits aquí sale con una cosa verde que pondrá recomendado le damos a descargar no lo pone aquí arriba pero si la empichamos vemos todas las informaciones que tiene aquí está descargando vale y aquí nos pone la rock que estamos instalando un snapdragon 8 de tercera generación esperamos a que se descargue y continuamos chicos bueno una vez descargado le damos al azul le damos a todos los permisos a aceptar permitir permitir y aquí está instalando la rom esto es un emulador un emulador que lo instalas en tu móvil y entras con ese emulador con esos requisitos que con la ron que tiene que es un snapdragon 8 con de tercera generación así podremos ejecutar juegos que piden más requisitos no quiere decir que esto funcione con todos los móviles pero bueno es probar y funciona bien y si no pues mala suerte vale aquí nos pondría para importar podríamos importar estas cosas las voy a quitar todas porque al puedes puede que importes algo y no tenga los datos y no te funcione vale mira miel el z archive me lo podría importar vamos a importarlo y así ya luego no lo tengo que descargar de de la play store bueno chicos pues ya estamos dentro de la aplicación y aquí a la derecha nos sale un cuadradito le pinchamos ahí y donde pone su down también en el en el circulito de apagado le pinchamos y nos va a salir esto de de root close y gms close estas dos cosas hay que activarlas vale activar y el gms también activar una vez que activamos esto nos va a salir la google play ya instalado y lo del router lo de rotear pero bueno eso no hay que tocar nada o sea que no el teléfono no tienes que rotear para nada lo rotea aquí en esta aplicación le damos a ok y le damos a play esperamos a que se cargue todo esto vale ya nos aparece ahí lo de la play store vale le damos aquí iniciamos os digo una cosa a lo mejor os toca repetir dos o tres veces el mismo proceso para que podéis lograr os vale lo digo ya para que sepáis que no a la primera a lo mejor no sale iniciamos y aquí ya ponemos nuestro correo nos lo veamos y demás bueno pues ya estamos en la google play vale y aquí podríamos descargar el z archive por qué digo de descargar el z archive que yo ya lo importe mira le damos a abrir ya lo importe vale porque la apk que tengo es apk y si vale no es apk secas entonces necesito esta aplicación para instalar la apk vale de aquí salimos bueno aquí abajo del todo donde pone voy ahora ya me he salido a ver para atrás bueno salimos de aquí salimos de todo y aquí tenemos el z archive aquí vemos el de abajo del todo la carpeta de abajo aquí nos sale la apk que tenemos vale que vamos a hacer vamos a importar la apk a este programa de la otra aplicación o sea de nuestro sistema operativo a este sistema operativo entonces lo que tenemos que hacer es salir de aquí y le damos a la flechita esta que está aquí abajo donde justo en el medio está que es para importar le damos a ok tiramos para atrás y arriba donde las letras chinas la primera línea vamos a la derecha del todo ahí seleccionamos la primera carpetita aquí y bajamos para abajo a download download seleccionamos y aquí tengo la apk de 11 human vamos a importarla le importamos nunca importéis directamente la apk del escritorio porque como no se pasan datos seguramente nos funcione siempre ir ahí hacer este proceso para que os funcione vale completado nos salimos para atrás y ahora ya abrimos el z archive buscamos en la carpeta de abajo que es donde lo hemos importado oye archive abre esta y aquí tenemos la beca instalar dar permisos instalando como veis es apk ese vale ya nos sale la instalación después de esperar un ratito a que cogiera la instalación instalar y ya podemos salir para atrás y nos tiene que aparecer aquí para atrás otra vez mira ya nos apareció ahí el juego y ahora ya le damos a ejecutar esto a lo mejor hay que repetir varias veces a darle para que te entre vale no te entra a lo mejor a la primera hay que insistir y ya está iniciando el juego y no me lo voltea en esta así no aquí no no me la voltea en esta en este emulador por eso lo veis vertical bueno esto ahora se tiene que descargar los datos vale y luego ya podremos iniciar bueno ahí nos hemos logueado confirmar permitir se atarramos aquí y ya estaríamos en el juego gente por cierto una vez que he bajado los datos se descarga los datos me ha claseado y he tenido que volver a iniciar y luego ya te inicia directamente vale le damos a confirmar a ver que seleccione por aquí yo este mismamente confirmar entramos para que veáis que entra en el juego de momento no se me ha calentado mucho el celular pero me han dicho que se calienta bastante vale ya que tienes que estar tirando de dos sistemas como del emulador y de tu procesador vale pues también puede ser por eso a ver si entra ahora y otra cosa a lo mejor yo voy a dejar la pica de este juego pero si no tenéis beta no vais a poder acceder que lo sepáis a ver si vais a ver veis el juego ya que esto si no estáis a apuntas a la beta con vuestro correo no vais a poder acceder si no me vais a estar preguntando yo estoy explicando lo que lo que hay para poderlo jugar pero claro tienes que tener acceso a la beta si tienes otro juego que no es compatible y lo haces y puedes jugar pues perfectamente yo he puesto un ejemplo con este juego tarda en cargar un poquito eh bueno pues aquí estamos chicos hombre si pega un poquito de tirón a lo mejor en lo que carga un poco la si parece que ya se está suavizando un poquito la cosa no tengo audio vale porque el bluetooth no me funciona con la aplicación esta vale por eso no tengo audio así que nada chicos espero que os sirva esto de de ayuda y si es así dejadme un buen like y nada hasta el siguiente vídeo chao 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 Gracias.